Buenas a todos, estamos en 77Feed una vez más y hoy os quiero hablar una reflexión que me surgió cuando los Opens, de la semana previa a los Opens. Alguien me planteó, Edu, que este año top 100, objetivo top 100 y en ese momento no me di cuenta de que realmente es una estupidez plantearte como objetivo un top 100 si realmente no tienes un conocimiento exacto de la totalidad de los atletas que van a competir ese año en los Opens y eso me planteó la siguiente duda. Seleccionamos correctamente los objetivos cuando nos planteamos algo y la respuesta es generalmente no. Os voy a poner un ejemplo. Entra por el box una persona dispuesta a perder peso y quiere perder 15 kilos y te dice tengo que perder 15 kilos. Ese es un planteamiento incorrecto para un objetivo porque pueden pasar dos cosas una que esta persona pierda los 15 kilos y luego ya está y la otra que esta persona no pierda 15 kilos y fracase. Pero puede pasar incluso una tercera cosa que es que esta persona empiece a hacer deporte cada día, cambie su dieta, pase de hábitos no saludables a hábitos saludables. En definitiva pase de una persona no en forma a una persona en forma y aún así no pierda 15 kilos. Esa persona ha cambiado radicalmente su vida, no tengo ninguna duda en decir que esa persona ha mejorado su calidad de vida, ha mejorado su vida y aún así ha fracasado. Ha fracasado porque no ha conseguido el objetivo de perder 15 kilos. Eso significa que el planteamiento principal de perder 15 kilos es erróneo. El planteamiento correcto, bajo mi punto de vista, debería ser voy a hacer todo lo posible para conseguir que mi vida sea mucho más sana, mucho más rica, mucho más completa. Y eso se consigue haciendo deporte cada día o cada dos días, comiendo bien un 80 o un 90% de las veces que comas durante la semana. Y aquí ya depende de cada uno que se plantee lo que se va a plantear. Trasladado al crossfit, trasladado a cualquier deporte, no te puedes plantear objetivos en función de los demás. Debes plantearte objetivos en función de tu propia capacidad de esfuerzo. Me explico. Voy a ir a una competición, voy a quedar podio. Todo lo que no sea podio es fracasar. Bueno, las opciones de fracaso son muy altas. Pero voy a ir a una competición entrenando lo máximo posible, voy a ir a una competición a bien comiendo lo mejor posible, durmiendo 8 horas al día y haciendo cada watt con la sensación de que no he podido hacer nada mejor para conseguir mi objetivo. Eso es un objetivo correcto. Al final quedarás tercero, quedarás cuarto, quedarás quinto, quedarás 20. Pero hay demasiadas cosas que no dependen de ti y esas deben estar siempre fuera de la ecuación. No hace mucho que hicimos un evento, hicimos un watt, de hecho fue el 17.5 y cada uno hizo su watt y luego ganó una persona. Todo el mundo acaba, felicita, hostia que ven, que ven watt tal, has ganado y tal. Y bueno, piensas, vale, he ganado, pero si ese mismo watt, por lo que sea, aparece Froning, Noah Olsen, Matt Fraser, tú haces tu mismo watt, tú haces tu mismo resultado, has hecho cuarto. Ya no has hecho primero, has hecho cuarto. Y pasas de ganar a perder, directamente. La lectura no puede ser nunca en función de lo conseguido, la lectura debe ser siempre en función de lo trabajado hasta la fecha. Gracias. 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 Gracias.